el último premio que me han dado por recibir 700 comentarios yo sigo más personas de las que me siguen síganme que yo no los defraudaré y comenten que yo les comentaré hola queridas amigas y amigos esta mañana me dicen que supere los 2000 me gusta en práctica tengo más de 2100 likes esto lo debo a todas y todos ustedes que me siguen me apoyan y que ya son 604 seguidores yo sigo más porque sigo 785 pero es súper la barrera de los 2000 me gusta como se ve abajo que no tengo nada en privado tengo 24 publicaciones me parecía de tener más que raro y 2100 me gusta entonces si hay algún tema de que quieran que yo hable me lo hagan saber ahora eres y encargado un vídeo sobre la meditación que se puede recitar mantras quemarse un medio pero lo que me olvidé de decir en ese vídeo es que si queman su medio para meditar lo hagan lo hagan con extremo cuidado porque el su medio genera humo y puede ser un poco un poco peligroso para para la salud sino del todo entonces si ustedes se tragan y respiran el su medio no está bien además éste tiene una confesión plateada espejada que llegase efectos y pueden también escuchar el tambor citó la música rítmica excitando mantras pero vean el vídeo que acabé de hacer si quieren que yo hable de algo comenten por debajo de este vídeo y condividan este vídeo de esta forma también otras personas podrán expresar lo que quieren escuchar de mí y yo seré muy contento de de hablar de lo que ustedes quieren que yo hable tengo muchos libros he leído mucho pero quiero saber a ustedes que le gusta más ver por qué yo tengo muchos temas pero hago vídeos en esta plataforma que va y creo que se pronuncia así guay porque los hago de gusto no por otra razón como ven dos mil likes y son más o menos tres semanas que estoy presente en esta plataforma no más el 25 26 del mes pasado del 7 entonces yo simplemente me mando vídeos de gusto para compartirlos con todos y todas ustedes y poder ofrecer lo mejor de mí lo mejor que pueda darles mis ideas mis aportaciones mis ocurrencias por ejemplo y aquí una inquietud filosófica los sueños ayudan a vivir o es la vida que ayuda a soñar sobre esta antífona me despido de todas y todos ustedes y encuentren la respuesta a esto también no solamente me propongan un tema del que quieran que hable si es la meditación los mantras el budismo el yoga sino también me contesten son los sueños que ayudan a vivir mejor o es la vida que nos ayuda a soñar mejor y con esta breve reflexión filosófica me despido de todas y todos ustedes gracias por haberme hecho crecer así tanto en menos de tres semanas y les deseo a todas y todos un feliz fin de semana que la pasen muy bien con todos sus seres queridos queridas amigas y amigos la plataforma me comunica que he alcanzado 800 comentarios desde la última vez en pocos días sin comentarios más sino incluso en un día y esto gracias a todas y todos ustedes en realidad son ustedes que me han hecho alcanzar con su perseverancia y con su soporto sin comentarios más yo les soy agradecido porque significa que aprecian lo que hago y si por favor siguen así ustedes pueden ver que yo estoy siguiendo más personas de las que me siguen yo actualmente sigo 814 personas y me siguen en 641 además yo he dado 2100 me gusta y he recibido unos 2000 me gusta entonces esto quiere decir que soy muy activo que sigo todas las personas no solamente que me siguen sino muchas más yo comento vídeos de personas que no sigo y le doy me gusta en el penúltimo vídeo que hice ayer yo hablo de la meditación de los mantras pero hablo en términos genéricos porque he recibido muchos comentarios en privado que me preguntaban acerca de lo que estaba haciendo en algunos shorts que he publicado entonces hablo en rasgos genéricos del mulinete de la pregaria tibetano de los mantras de los rosarios budistas e hindúes y de algunos conceptos acerca de la meditación budista principalmente pero que valen también para el hinduismo entonces os propongo que si todas y todos ustedes quieren saber más acerca de la meditación del budismo del hinduismo o de cualquier otro tema comenten debajo de este vídeo o debajo de cualquier vídeo mío sea short o no no solamente que me digan que le gusta el vídeo y todo lo demás que me hará un infinito placer sino también que me propongan temas y yo en la medida de lo posible trataré en un periodo que va de una semana o dos de poner todas las sugerencias juntas para tratarlas en un único tema o sea si me pretene recibo muchas preguntas acerca de la meditación de tratar en unos pocos vídeos de la meditación para contestar a todas las preguntas si recibiré preguntas acerca de la literatura de gabriel garcía márquez de jorge luis borges de no sé allende entonces trataré de literatura del ocultismo de la blavatsky de todo lo que quieran pero yo tardaré un poco en hacer un vídeo porque quisiera hacer una compilación de respuestas en vez de hacer un vídeo para cada pregunta después depende de la complejidad del argumento pero les agradezco todavía de nuevo soy muy agradecido por los 800 por los 800 comentarios pero quisiera que me ayudaran en alcanzar por lo menos mil inscripciones entonces comenten este vídeo déanle like si les gustó y compartanlo de esta forma también otras personas podrán hacer lo mismo y repito yo no solamente quiero seguir a todos ustedes si no quiero que todos ustedes me propongan me sugieran nuevos argumentos yo los hago a pedido como ya he hecho con mi penúltimo vídeo en que hablo de meditación ustedes vayan a ver mi penúltimo vídeo con respeto a éste porque después haré otros vídeos y capaz que éste lo miren cuando ya ha salido pero bueno yo lo tuve que hacer otra vez porque se me borró el vídeo y entonces no se me se me olvidó de decir muchas cosas pero la cosa más importante es que le agradezco a los 800 comentarios que me dieron todos ustedes les agradezco a todos ustedes feliz fin de semana gracias por los 800 comentarios y vamos adelante gracias por su apoyo ayer me comunicaban que había superado los 600 seguidores y hoy se van a ver he superado los 700 tengo 723 así que gracias a todas y todos por seguirme hoy se felicitan conmigo por qué superamos los 1000 comentarios felicitaciones pero en realidad soy yo que me tengo que felicitar con todas y todos ustedes por haber comentado más de mil veces mis publicaciones por haberme seguido por haber confiado en mí por haberme soportado por estarme al lado por mirar mis creaciones por comentarlas por comentarlas porque hago este vídeo justo porque hemos superado los 1000 comentarios en realidad esto es algo que han hecho ustedes y el mérito es todo de ustedes así que la la comunidad me dice felicitaciones mil comentarios pero yo me tengo que cumplimentar con ustedes tengo que mandar mis cumplidos a todos ustedes las felicitaciones son de ustedes no para mí para ustedes que han tenido la bondad de seguirme y hasta de compartir mis vídeos y por favor dado que como pueden ver ahí estoy superando las los 700 seguidores de compartir mis vídeos con todos sus contactos de comentarlos y de darles like si les gusta de esta forma me ayudarán a llegar por lo menos a los 1000 seguidores que no sé qué va a pasar pero si nos vamos a ayudar entre todas y todos nosotros va a pasar algo interesante entonces felicitaciones antes hice un vídeo porque me habían comunicado ayer que había superado los 600 seguidores pero ahora tengo más de 723 723 esto es de esta mañana 717 y probablemente seguirán subiendo pero suben lento y yo quisiera tener ya mañana 100.000 seguidores para poder autentificar mi account pero con todo esto estoy agradecido entonces este vídeo no sé por qué se viene más largo el otro de los 600 seguidores se vino mucho más corto que apreté acá porque todavía no estoy familiarizado con la aplicación y que habré apretado acá antes que vino corto y ahora en veces no durará cinco minutos pero felicitaciones con todas y todos ustedes por haberme seguido así en tantos que acá y me dicen felicitaciones mil comentarios pero las felicitaciones las tengo que hacer yo a ustedes gracias gracias de corazón por seguirme desde nuestro sentenchan el youtuber italiano y si ustedes quieren también ver mis vídeos ahí si han llegado a este punto del vídeo yo les sugiero que vayan a seguirme también en youtube que antes de ayer hice una live están todos mis vídeos subtitulados en castellano así que los van a encontrar muy interés interesantes de su todos mis vídeos están subtitulados y también en italiano pero en castellano también era en castellano que quería decir no solamente en italiano porque si no porque estoy hablando en español y digo que son subtitulados en italiano bueno mis vídeos en youtube están subtitulados en español vayanlos a ver y sépanme decir si les interesan y acá por debajo comenten de qué quieren que le hable la próxima vez de meditación de literatura de budismo de gastronomía otros vídeos míos comiendo coméntenlo aquí abajo díganme de qué quieren ver mis vídeos la próxima vez y yo los haré chao chao y gracias por seguirme un saludo queridas amigas y amigos desde su capitán sante chana el capitán más navegado del web llevo 20 años de la ubicación y aquí la plataforma me comunica que ha alcanzado 700 seguidores en realidad tendré unos 760 y pico pero esta madrugada me vino este mensaje felicitaciones tenés 700 seguidores ahora no sé si son 760 pero quién tiene que dar las gracias soy yo y les doy las gracias a todas y todos ustedes porque ustedes me han hecho alcanzar este logro siguiéndome son ustedes que me apoyan ustedes que me respaldan no los alcancé yo los seguidores sino que es la gente que me sigue que me apoya que me sostiene que cree en mí que confía en mí y que le gustan las cosas que hago que me sigue entonces me faltarían unos 250 o menos de unos 250 seguidores para llegar a cuota mil no sé qué va a pasar si alcanzo mil seguidores pero me gustaría mucho entonces os digo por favor compartan mi canal con todos sus contatos adentro y afuera de la plataforma de esta forma podría alcanzar los mil contatos o capaz más me gustaría alcanzar los 100.000 contatos porque no tengo en otras redes sociales 100.000 seguidores si no sería un youtube realmente muy popular que ven santa en chan el youtuber más popular pero no tengo 100.000 seguidores en youtube no tengo ni siquiera 10.000 tengo unos tres mil escasos eso sí entonces si luego queráis ir a ver también mi canal de youtube acordáis acordáis que mis vídeos tienen todos subtítulos en español porque yo soy yo soy italiano como se habrá visto de la pronuncia un poco hablo así un poco hablo así un poco hablo así tengo un español un idioma castellano cosmopolita pero no divaguemos quería agradeceros agradecerlos a todos ustedes por haberme hecho alcanzar este traguardo esta meta esta meta de acá y por favor en los comentarios ya que estoy les acuerdo otra vez en los comentarios vuestro capitán santa en chan les dice si llegáis hasta este punto a ver el vídeo lo dudo pero tal vez para hacer tiempo sí para hacer visualizaciones pero dejar un comentario acá abajo no solamente lindo vídeo me gusta y todo qué ya escribéis mucho quiero hablar como don quijote hoy sino también solicitando me nuevos argumentos así yo haré un vídeo de lo que más le gusta miren lo que hice y pregúntenme cuáles son sus inquietudes si quieren que yo hable de otras cosas y ahí que estoy acabando el minuto de los cinco minutos de vídeo he aprendido cómo sacar un vídeo de cinco minutos y que no venga uno short de un minuto porque se tiene que seleccionar cuando pones la foto atrás tienes que solicitar los cinco minutos si no te viene rápido bueno ahora los dejo he hecho los cinco minutos gracias de todo gracias del tiempo la plataforma me dice has obtenido 236 audiencia registro histórico record histórico fue mi primera live no me acuerdo cuando la hice unos días atrás menos de una semana y no tuve que obtener la verificación en realidad no sé cómo sucedió si me sacaron monedas guay o otra cosa pero yo solicité la live y me hicieron ir en live y me siguió 236 que para mí fue la fluencia record porque lógicamente antes no había nunca he hecho una live entonces es lógico es lógico que fue mi record mi record personal otros tal vez lleven más personas en una live pero esa fue mi primera live entonces os digo si les interesaría que yo haga de nuevo otra live entonces por favor dejen en los comentarios de este vídeo senten chan haz otra live por favor tal vez cree en el hashtag senten chan live senten chan haz otra live senten chan por favor haz otra live un poco de creatividad un poco de creatividad pónganse de acuerdo y creen un hashtag senten chan en live por ejemplo stay together stay behind stay live pero estos son los resultados 236 personas a mi primera live después bueno dice duración promedio en horas de porque duró poco la live 07 y cada sesión de una persona entonces quiere decir que entró una persona a la vez 236 personas entraron una a la vez no entendí esta estadística abajo dice que no recibí ningún coin pero que gané 664 fans entonces las live me permiten de tener más fans muchos de ustedes que me están siguiendo desde la última live entraron gracias a la live después la plataforma me mandó un montón un montón de un montón de de actualizaciones no sé si hacer un vídeo para cada una de ellas pero he superado un montón de récords no sé por qué bajo la voz he superado un montón de récords y no sé si hacer un vídeo para cada uno de ellos porque tal vez estos vídeos de servicio de agradecimiento pueden resultar medio aburridos para que los hago nada para asesorar todos ustedes que me está yendo bien pero me está yendo bien gracias a todos ustedes que me siguen y que se inscribieron a mi canal y entonces os digo ante todo comenten acá abajo si quieren que yo haga una una live trataré de estar en live porque las live no se conserva como los vídeos y luego luego de compartir este vídeo y de compartir mi account porque me faltan 250 suscripciones para llegar a mil para llegar a mil entonces les agradezco de todo tal vez por hoy no haga ningún otro vídeo porque me mandan los de la plataforma super haces esto superaste lo otro superaste tus propios récords pero si tendría que hacer un vídeo para todo comunicado se llenaría la plataforma de mis vídeos chao hola queridas amigas y amigos hago este vídeo después de la live de la noche que hice que me desperté muy tarde hice una de una hora y pico que lamentablemente no se conserva acá porque no sé pero como pueden ver la plataforma se cumplimenta conmigo acá me dice felicitaciones llegaste a los 800 seguidores me lo dijo esta madrugada creo pero como pueden ver yo ya había superado los 877 seguidores y sigo más personas de las que me siguen mil cien y pico por lo que ellos siempre recambio lo que no hacen todas las personas que se inscriben en mi perfil y después se salen que no está bien así pero bueno yo la sigo siguiendo y en la plataforma se felicita conmigo por los 800 seguidores en realidad ya superamos los 877 me falta muy poco para llegar a 1000 así que si pueden compartan este perfil con todas vuestras amigas y amigos háganme llegar a los 1000 suscriptores quiero saber lo que va a ocurrir pero comenten acá abajo del argumento que quieran que yo trate y les tengo yo que agradecer a todas y todos ustedes como hago siempre de seguirme seguirme de inscribirse a mi perfil a mi canal todavía la foto del perfil es de yo que tomo el mate a propósito hoy qué día es hoy es jueves mañana jueves 25 25 de agosto mañana será viernes no porque yo tomo el desayuno sábado y domingo con el mate he cambiado aspecto desde la última vez porque me había hecho crecer de nuevo la barba me la rasuré ayer díganme cómo está mejor con barba o sin barba escríbanlo acá abajo en los comentarios escriban lo que quieren en los comentarios pero les tengo que agradecer a todas y todos ustedes de seguirme de haber llegado a los 877 o más porque yo no controlé pero tienen que ser más esta foto la saque hace poco por eso que 800 seguidores se felicitaron pero enseguida llegarán a los 877 capaz que cuando se felicite conmigo por haber llegado a los 900 tendré 960 y bueno no sé qué otras cosas decirle aparte el hecho naturalmente que soy contento soy contento de que todo me vaya bien me gusta tener tanta gente vamos a ver si encuentro luz tanta gente que me sigue tanta gente que está conmigo 877 en unos 26 días voy bien también mi live mis lives tienen dos mil personas que entran y salen entran y salen tendré que ver las estadísticas no sé si entra y sale uno o dos a la vez pero en una hora y pico de la noche hice unas 2.600 personas 2007 entonces les agradezco de todo gracias por seguirme y comenten este vídeo sobre todo los temas que más les interesa les agradezco a todas y todos ustedes me comunican que he superado los 900 seguidores me dan las felicitaciones pero como pueden ver en realidad tiene que mandar otro comunicado debo de subir de nivel porque gracias a todas y todos ustedes he superado las mil suscripciones los mil seguidores y yo estoy siguiendo muchos más más de 1200 estoy siguiendo y he dado tres mil me gusta como ven yo cumplo ahora me llegaron un montón de comentarios y de me gusta y no puedo contestar a todos enseguida pero yo siempre he cumplido nuestro sentencia no el youtuber más popular estoy también presente en esa plataforma entonces hago este vídeo para agradeceros a todos ustedes tenía el programa de hablar de filosofía pero hoy es sábado 27 de agosto en poco tiempo gracias a ustedes he llegado a superar los mil seguidores aunque si acá se felicitan para tener yo 900 no sé por qué me mandan siempre comunicados atrasados me tendrían que haber mandado por los mil seguidores cuando me manden por los mil seguidores está capaz que tenga dos mil así que las agradezco desde haberme hecho llegar a las mil suscripciones quiero ver cuando la plataforma me la se reconoce que va a cambiar no sé y trataré de hacer más contenido hasta el momento estuve muy ocupado aunque por qué o creo contenido o les contesto a vuestros comentarios y sigo gente no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo seguir todas y todos ustedes comentar vuestros comentarios comentar los vídeos y hacer contenido entonces me disculpo con todas y todos ustedes si por un poco de tiempo ya no contestaría a los comentarios que me hacen y no veré muchos vídeos porque o creo contenido o consumo contenido o comento o leo los comentarios porque ya con este número de seguidores he llegado a un punto gracias a ustedes en que recibo muchísimos comentarios y no puedo estar los leyendo todos debajo de cada vídeo porque también de vídeo no sé si hice unos 60 una cosa así y hago este vídeo sobre los pies de otra forma no podría hacerlo tengo solamente los pies pero hago este vídeo para agradeceros acá formalmente tengo 900 seguidores pero la plataforma que me comunica mi perfil que tengo más de mil y como siempre desde ser deseándole buen fin de semana les digo que comenten acá abajo diciéndome de qué quieren que hable en el próximo vídeo yo trataré de acontentarlos chau y gracias de todo me tengo yo que cumplimentar con ustedes y darles mis mejores felicitaciones por apoyarme hace tanto chau esta mañana a las 11 y 40 la plataforma me dice lo siguiente mil seguidores felicitaciones en realidad ahora tengo más de 1.100 seguidores pero quién debería de felicitar a alguien soy yo y felicito a todas y todos ustedes porque entre todas y todos ustedes me han hecho alcanzar esta meta de los mil seguidores por lo que ahora estoy en el nivel 6 me parece así que les agradezco a todas y todos ustedes y por si quieren que yo hable de algo en particular comenten por debajo de este vídeo y díganme además qué lindo vídeo me ha gustado mucho lo que decís si quieren que yo trate de otros temas o trate de meditación de literatura firme mis perros me firme comiendo hable de comida me digan háganme saber de esta forma yo me sabré regular pero gracias a todas y todos ustedes es que yo tengo más de mil seguidores como podrán ver acá ahora estoy con una iluminación y tengo estos problemas demasiadas luces entonces miren acá miren mil seguidores entonces agradeciendo les de todo su apoyo su soporto este vídeo lo voy a hacer corto porque si los hago de 4 o 5 minutos solamente para decir gracias además hoy estoy muy evanescente desaparezco reaparezco no sé qué me pasa no sé pero bueno me vuelvo invisible me vuelvo visible se ve que la luz no sé lo vuelvo invisible visible se ve en transparencia la foto pero lo importante es esto a ver el dedo que quiero indicar mil seguidores felicitaciones felicitaciones a las 1100 personas y más casi 1200 que me están acompañando hasta este momento quien sabe cuándo llegaremos a las 100.000 personas 100.000 seguidores quien sabe en uno diez años pero háganme saber comenten este vídeo el tema de los emojis no me interesa mucho pero quiero saber vuestros pensamientos si llegaron a escuchar hasta ahora me digan que quieren escuchar en los próximos vídeos tienen algún tema específicos que es que les interesa que yo haga miren mi viejo repertorio y háganme saber informen sobre las cosas que más les interesa hacer y yo trataré de hacerlas de acuerdo bien agradecido con todas y todos ustedes se está acabando el domingo y nada ahora son las 18 y 53 y un poco a comer algo yo como temprano chao gracias de todo nuestro sentencia hola hola queridas amigas y amigos pónganse cómodos porque tengo que comunicarle la siguiente cosa en estos días tal vez dos días atrás como hay me comunicó esto congratulations on reaching level 6 ok yo lo hice ok pero antes tomé este salva pantalla y como ven acá dice que había alcanzado 3.918 visualizaciones de 3.000 que requería y yo ahora tengo 4.500 y después followers 1.018 de las 2.000 para superar este primer nivel 6 entonces ayúdenme a alcanzar 2.000 suscripciones me quedé atascado a las 1.018 pero queridas amigas y amigos gracias soy yo que tengo que agradecerlos a todos ustedes como siempre por haberme hecho alcanzar el nivel el nivel número 6 a veces tengo un efecto sombra bueno el nivel 6 acá gracias a todas y todos ustedes por haberme hecho conseguir este logro sin ustedes no lo habría podido lograr pero a este punto le tengo que pedir que me comuniquen cuáles son los vídeos míos que les interesan más aparte estos vídeos de servicio digamos estos vídeos en donde comunico lo que como hay me comunica a mí pero cuáles son los vídeos que más les han gustado dejen un comentario acá abajo y sobre todo si le gustó de darle like y compartan este vídeo a todos sus contactos yo he compartido vídeos también fuera de la aplicación de la plataforma en otras plataformas así vamos creciendo nos vamos conectando entre todos y todas y les agradezco muchísimo su apoyo su su sostén como ven acá nivel 6 si vamos hacia adelante poco tiempo estaremos en el nivel 7 no sé cómo agradecérselo pero esto no sé si es para los comentarios o para qué cosa el nivel no creo que sea de creador todavía tenía ese esa vieja imagen de perfil ahora la cambie no sé si la voy a retomar pero tuve que rehacer este vídeo porque me había fallado la conexión wifi y se me cayó entonces a veces pasa no que te salís de la aplicación para poner el wifi y tienes que hacer de nuevo todo porque yo utilizo la imagen de fondo para haceros ver hablo un poco como don quijote el comunicado que la plataforma me hizo linda estrellita y estoy yo vestido de amarillo que luce tan a tono con el color de la aplicación que bueno es un poco medio anaranjado pero yo no tengo naranja no si tengo una camisa a mangas cortas naranja quiero decir que porque me dieron también otra comunicación felicitaciones superaste los 3600 like entonces haré otro pero estoy postergando la realización de estos vídeos porque trato de hacer vídeos más originales aunque si debo decir que estos vídeos en los cuales enuncio mis logros que he podido alcanzar gracias al apoyo de todas y todos ustedes gustan muchísimo se ve que le doy coraje y doy ejemplo de cómo se puede progresar en esta aplicación pero todas veces que hago ver cómo me comunican que alcanzo otro nivel o que tengo más views o inscritos esos vídeos se ven mucho más que cualquier otro ahora les voy a contar a todos ustedes algo que me comunicaron algunos días atrás no sé exactamente cuántos porque no controlé pero que sé que le va a interesar entonces pasemos esto es lo siguiente que me comunicó la plataforma que supere otro récord histórico acá lo dice tengo acá acá lo dice otro en la live en una live 668 audiencia espectadores record historia histórico la vez anterior eran unos 200 y pasa había hecho un vídeo para comunicarlo con todas y todos ustedes y ahora mi último récord porque hice como tres live por el momento 668 una audiencia de 666 168 personas la live había durado fue no sé en qué fecha pero no sé en qué fecha pero había durado una una hora y diez una hora y en una hora y pico en tarda noche por lo menos aquí logré hacer 668 que 666 168 personas me siguieran en una sola live cosa que no me ha ocurrido en otras plataformas en otras redes sociales entonces imagínese ustedes que a veces hago una live de día no me sigue nadie se ve que no sé de dónde me sigan me siguen me siguen de algún lado del planeta que cuando acá es la una o las 23 en algún otro lado serán mediodía a las 10 de la mañana a las 10 de la las 4 de la tarde pero es eso que voy creciendo también en las live como ustedes pueden ver 668 espectadores no sé si simultáneos duró una hora y pico la live porque usualmente la había hecho dos live con anterioridad que eran de unos 20 30 minutos pero más tiempo dura la live mejores y nada que decirles que decirles y otra cosa si me habéis llegado a seguir hasta acá de comentar diciéndome si me quieren seguir en otra live yo ya tengo casi dos mil dos mil suscriptores así que os ruego de escribirse al canal si no están inscritos así me ayudan a llegar a cuota dos mil y subir de nivel y de comentar este y otro vídeo mío no con la lacónica palabra te ayudó ayudarme te sigo seguime porque dicen que esta plataforma está por penalizar los a conto que hay que escriben eso ayudarme te ayudó seguime te sigo si no comentar el vídeo además que si ustedes se escriben a mi perfil yo los veo porque me lo comunica la plataforma que tengo nuevas inscripciones y yo me voy a escribir a quien se escribe a mí no necesitan de escribirme me inscribí inscribite te sigo seguime porque está está ahora acá no se puede ver pero en el perfil está y me dice dos o tres cinco hasta 20 30 nuevos seguidores así que no necesitan de escribir te sigo seguime no me tienen que seguir y comentar el vídeo con un comentario pertinente y yo iré a ver en mi perfil y veo que hay nuevos inscritos gracias de todo esto este logro sobre todo es suyo de ustedes en este momento cuba y cuba y me comunica a lo siguiente 4200 me gusta ahora en este momento me comunica a ver si así se ve mejor el fondo de pantalla que son las 11 36 4200 me gusta ahora en este momento y gracias a todas y todos ustedes acá me dice leer la esperan no sé qué cosa a la vista yo les tengo que agradecer a todas y todos ustedes por haberme hecho superar la marca de los 4000 me gusta de recibir 4200 me gusta y dejen acá en el comentario de los temas que quieren que yo trate y yo haré lo todo lo posible para contestar a todas y todos ustedes debajo de mis vídeos y sobre todo para ver sus creaciones me estoy encarando con un problema que nunca antes pensé de deber de enfrentar que es el siguiente hasta ahora no tenía mucho tráfico mi perfil pero ahora vi como son 100 sino miles los comentarios que recibo y tengo más de 99 dice 99 más pero a veces son 300 400 500 comentarios al día a veces en cada comentario me condividen 10 20 vídeos y yo no tengo tiempo para cada comentario de ver 20 vídeos y si son 200 comentarios con 10 vídeos cada uno se dice que en la en la digamos en el equipo la gente no comparte no no regresa las visualizaciones y los comentarios y los likes pero a veces un equipo que tiene 100 de personas te obliga a estar todo el día viendo y comentando y yo tengo otras cosas que hacer si no uno se vuelve esclavo del celular yo lo lamento decirlo pero lo lamento decir pero comentaré 100 200 comentarios a mis vídeos y miraré 100 200 vídeos al día pero tengo una vida yo he llegado a aprender el celular la mañana a las 8 comentar 100 vídeos aprender el celular a la tarde porque se había descargado lo puse a recargar a mediodía a la tarde a la noche he hecho hasta las 3 de la mañana pero no puedo seguir adelante así así que yo he comentado hasta mil vídeos al día contestado a mil comentarios he hecho muchas cosas pero todo tiene un límite mi salud tiene un límite no puedo estar todo el día a un cierto punto me canso aunque porque los resultados no se hacen ver seamos realistas aunque si yo lograra comentar todos los días mil vídeos no tendría tiempo de hacer yo un vídeo y no creo que se logre el efecto viral de esta forma aunque si yo pondría corazoncitos a mil vídeos o dos mil y después qué pasa quiere que yo no tengo mil vídeos y qué pasaría si yo vería más de mil vídeos comentaría más de mil comentarios por debajo de mis vídeos les daría reacciones de corazoncitos iría a comentar o sea cuando no tendría tiempo de ni de respirar entonces lo lamento que no siempre tenga el tiempo para todos y que no siempre pueda ver la cantidad de vídeos que otros ven el míos porque una persona puede ver 30 vídeos míos una persona pero si 300 personas ven 30 vídeos míos son nueve mil personas nueve mil vídeos que tengo que ver 30 para cada persona yo no puedo ver 9 mil vídeos en un día puedo ver de esas 30 personas un vídeo no si ellos ven y si miran 30 vídeos míos pero de todas formas les agradezco por haberme hecho lograr esto y feliz sábado y fin de semana a todas y todos gracias de todo lo que les voy a comunicar les interesará muchísimo gracias a todas y todos ustedes que me apoyan y me soportan hemos conseguido que la plataforma me comunica lo siguiente 38 5k dios o sea 38 mil 500 visualizaciones perfecto y un brok en de record perfecto rompiste ese record esto es del informe semanal del creador gracias a todas y todos ustedes conseguí superar la marca de las 38 mil 500 visualizaciones esto me lo dijeron esta mañana pero en realidad mirando acá en el centro de creadores veo que supere 46 mil 700 visualizaciones no sé por qué comunican siempre con un cierto atraso pero acá se felicitan conmigo por las 38 mil 500 visualizaciones semanales creo porque acá dice view creator weekly report reporte semanal visualización de reporte semanal del creador y acá arriba en la página del creador tengo 46 mil 2700 que aumente de 18 mil 500 entonces soy muy feliz gracias a todas y todos ustedes ahora me mudo soy muy contento pero quien tiene que agradecer a alguien y felicitar a alguien soy yo que me felicito con todas y todos ustedes por apoyarme y les agradezco de corazón dejen un comentario acá abajo si hay algún argumento de que ustedes quieran que hable pero como habrán visto mis sitios son caseros me filmó comiendo filmó los perros y sobre todo veo que estos informes les gustan mucho a las personas no sé por qué pero les gusta ver a la gente cómo es posible triunfar en cuba y cuba y en cómo es posible triunfar en cuba y en esta linda hermosa plataforma espero llegar a los cien mil suscritos naturalmente pero estos informes le gustan mucho a las personas y yo repito tengo que agradecerlos a todas y todos ustedes por haberme apoyado y seguirme apoyando a todos los hijos y nuevos inscritos yo trataré de hacer lo posible por seguirlos a todos y comentarlos pero no sé hasta qué punto lo podré hacer porque como esta semana tuve doscientos veinticinco nuevos seguidores más y no sé cuánto acá porque hay esta imagen cuántos comentarios nuevos tengo pero es una locura porque vamos a los cinco mil diez mil comentarios de semana y yo bueno agradezco todo comentario pero no puedo también comentar mil dos mil vídeos a semana a veces a comentario que me dan oa mensaje me mandan diez vídeos cómo lograr seguir una de los diez nuevos vídeos que me manda una persona entonces a veces a veces hago lo que puedo dado que estoy creando siempre más contenido siempre más nuevo contenido a veces casi no comento en un día me perdonen pero o hago nuevo contenido o o comento ayer comenté mucho pero sobre todo llega a comentar mis contactos entonces les agradezco de nuevo 38 mil 500 views perfecto y un bloque en de récord tú rompiste ese récord no sé si mi récord personal o el récord de la plataforma pero vamos y gracias por apoyarme les tengo otra buena noticia de seguro los hará contentos miren lo que hoy me comunicó la plataforma miren lo que hemos alcanzado entre todas y todos sobre todo gracias a todos ustedes 865 audiencias history ganamos el récord anterior y si ustedes quieren saber cuáles vayan a ver en un vídeo precedente es algo increíble solamente les tengo que agradecer a todas y todos ustedes gracias mil y síganme dejen acá lo que quieren saber próximamente haré otra live gracias de todo les agradezco infinitamente 865 en una live increíble lo máximo que llegue fue 600 si pasa solo os tengo que agradecer realmente gracias 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 próximamente haré una live seguidme en la live así como ven alcanzaremos resultados tal vez de mil síganme en las lives que me da mucha satisfacción porque lamentablemente no sé en donde se guardarán las lives creo que desaparezcan pero me gustan mucho mucho las lives me gustan más las lives que hacer los vídeos por lo que una recomendación que yo hago es que me gustan mucho 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 las lives a los de la plataforma es de mejorar la experiencia de mejorar la experiencia de las live mejorar la experiencia de las live o que por lo menos yo las pueda descargar para conservarlas en algún lado porque las lives en kawai vienen muy lindas entonces les agradezco de todo y apresto chao gracias por haberme seguido 865 personas en una sola live la última la última aquí nuestro capitán de sant en chan los saluda teniendo una comunicación muy importante para todas y todos ustedes que sé que están esperando esta comunicación que es realmente especial y que me vino gracias al apoyo de todas y todos ustedes que me motivan y me apoyan y me ayudan para ir adelante como ven acá tengo siempre tres o cuatro suscriptores o diez suscriptores más pero esta vez que me comunican pero esta vez que me comunican cuál es el nuevo récord que la plataforma que me comunica sé que están ansiosos de saberlo no me demoraré más y aquí se lo digo enseguida os desvelo el misterio el arcano he llegado a 100 publicaciones felicitaciones en realidad con este vídeo serán 105 o 106 publicaciones siempre el anuncio viene del récord cuando te pasaste del récord o sea 100 publicaciones dicen felicitaciones pero en realidad ya estaré a cuotas 105 o 106 con este y si llegué a tanto si son ya en práctica unos 40 días que estoy en la plataforma que todavía voy adelante es gracias al apoyo de todas y todos ustedes les seré infinitamente grato quien sabe cuándo llegaré a cuota 100k o sea 100.000 followers que creo que sea algo casi imposible de alcanzar en menos de un año por lo menos no creo que nadie lo pueda lograr en otras plataformas sirven 100.000 visualizaciones para que te paguen acá nada menos que 100.000 suscriptores es un poco arduo pero bueno les agradezco mucho infinitamente a todas y todos ustedes de darme todo este apoyo este susten y no se olviden antes ante todo de comentar acá abajo y decirme desde mis primeros vídeos cuáles les gustaron más y por cuál razón no se limiten solamente a desearme suerte o a felicitarme por el logro y en segundo lugar me digan estoy mejor con bigotes barba o así rasurado no se para que lo pregunto pero bueno tengo que darle contenido a este vídeo un saludo a todos los de la comunidad que me sigue que yo sigo y nada repito 100 publicaciones felicitaciones un saludo así a todos los del grupo o familia se us he escrito con la ley de euro bueno díganme si ustedes quieren que le hable de filosofía de meditación porque he hecho un vídeo sobre la meditación y ahora voy a cargar lo que almorcé hoy día sábado así que buen sábado a todos buen fin de semana buen domingo y gracias por elegir seguirme y suscribirse a mí a conto hasta luego hoy me puse elegante porque he de anunciarle una cosa importante sé que esta comunicación que nos llegaba de hace tiempo la están esperando todas y todos ustedes pero esta mañana Kuwait me hace saber algo que le interesará a todas y todos ustedes por eso me vestí para la ocasión me vestía fiesta porque les voy a decir más rápido que tarde algo que ustedes todos quieren saber sin más tardar 62,7 k views perfect you've broken the record view creator weekly report creo que se trata de mi octavo reporte semanal así que son un mes y medio que estoy en la plataforma por lo menos más o menos serán unos días más tal vez pero en un mes y medio he batido el récord 62,700 visualizaciones que me han dicho en el centro para creadores que es un récord para el número de seguidores que he llegado a tener a tener también me pueden dar donaciones porque como pueden ver praise for creator o sea pueden darme donaciones en las live supongo y me falta solamente de verificar el account porque todavía no he llegado a las 2.000 a los 2.000 seguidores y para la verificación se necesitan 100.000 yo 100.000 seguidores no los tengo ni siquiera en otras plataformas pero bueno en resumidas cuentas aquí me encuentro anoche cargue 7 vídeos y veo que no es cierto que si cargas muchos vídeos no los van a ver muchas veces eso depende de cuánta gente te siga últimamente puedo cargar 10 vídeos en un día o en el plazo de una hora que no superarán las mil visualizaciones anteriormente cargue como un mes y pico atrás 5 vídeos y no superaron las 200 o 500 visualizaciones ahora estoy haciendo muchos dúos por un momento dejaré de filmarme mientras como que le gustaba muchísima gente pero ustedes háganme saber acá abajo hice un vídeo hablando de filosofía de meditación si quieren que yo hable de meditación si quieren que yo hable de filosofía si quieren que yo hable de literatura y de historia o si quieren que yo me filme comiendo sé que estos reportes les gustan a muchos y muchas de ustedes después voy a hacer un dúo porque veo que no influye en publicar mucho y seguidamente en las visualizaciones a lo contrario consigo enseguida 800 o 1000 visualizaciones a vídeo y y háganme saber cuál contenido le gusta más y si pueden miren también mis viejos vídeos no solamente los nuevos veo que el chile lo toma la aplicación la aplicación así así pero yo ahora voy a hacer dúos porque me gusta como género no para obtener más visualizaciones pero veo que ahora estoy en unas máximo mil y pico de visualizaciones aunque si cargo 10 vídeos en menos de media hora porque los dúos son de 15 segundos muchas veces así les agradezco síganme también en otras redes sociales y si me buscan en el web me encontrarán como santa en chan buen inicio semana gracias de seguirme y a los nuevos que me empiecen a seguir les digo que no siempre tengo tiempo de cambiar porque tengo muchos comentarios y bien queridas amigas y amigos nos encontramos de nuevo acá en esta ocasión porque cuba y acaba de comunicarme prendo solamente ahora el celular que son las 19 26 por lo que no sé a qué hora habrá entrado este mensaje pero cuba y acaba de comunicarme la siguiente cosa que eso que que sé que les gustará a todas y todos ustedes porque siempre siempre que hago un vídeo de estas cosas ustedes lo miran muchísimas veces muchísimas veces porque siempre me preguntan y siempre miran estas cosas entonces crearé todas las veces que puedo este contenido dichoso de crearlo porque me gusta alcanzar nuevos récords pero omitimos más preámbulos que acaba de decirme en la plataforma chachán seis capas me gusta seis mil me gusta con gratis con gratis con gratulaciones un poco una mezcla de inglés y de español seis capas me gusta con gratis con gratis con gratis es realmente algo muy grande también también él no lo toma lo citó también él se congratula con todas y todos ustedes pero aparece invisible lo citó invisible o la osita es una osita chau 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 pero se desaparece pero bueno y acá no se parece que los pelus no los toma los pelus son invisibles solamente las personas los de luz entonces os ruego que escriban acá por debajo cuál de mis vídeos les gustó más cuál les gustó menos y me gustaría saber para estar completo me faltaba el anillo y ahora con un cuchillo voy a cortar postre de membrillo que tengo el anillo y con queso postre del vigilante y tocó bocina como una torrente pero quisiera saber cuáles de mis vídeos les gustaron más y cuáles les gustaron menos dejen dejen un comentario acá abajo y cierto si en unos 30 o 40 días recibí por parte vuestra 6.000 me gusta y también muchos comentarios me es un poco difícil y comprendan me el de contestar os a todos y todas ustedes de forma eficiente y eficaz tengo que tengo que cada tanto en estos últimos días era alentado un poco los comentarios porque estoy presente también en otras plataformas si obtendría más resultados acá estaría más tiempo presente acá y quien sabe que que alguien no escuche que alguien no escuche pero les agradezco de nuevo y trataré de pasar más tiempo acá gracias a todos ustedes y buen fin de semana 6 que me gusta increíble excepcional vamos de record en record yo mismo no lo puedo creer ustedes no lo podrán creer pero qué pasa pero qué es pero de qué se trata que se se ve detrás violeta recién acabo de hacer mi vídeo sobre el récord de los 6k de no me acuerdo que era porque tengo una memoria corta pero me llega otra comunicación otro récord otro vamos a ver si vamos a prender una luz si no no van a ver nada llega 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 otra otra comunicación que les tengo que decir así que miren se la goberna enseguida con grex con grats y uja vl y ved a tu level 6 si moraba o treve la ponde pecho con mente level ok yo me comenta level he alcanzado el nivel o nivel de comentario 6 y la cosa más asombrosa aparte aparte el escudo que es lindo sembra algo cósmico galáctico pero la cosa más asombrosa es que después dice dice que hay otros niveles que se tienen todavía que revelar y que están cerrados sellados entendés entienden después habrá otros niveles que por el momento no han sido revelados por debajo por debajo dejen sus comentarios que creen que hay después del nivel 6 que creen que hay después del nivel 6 porque después del nivel 6 hay una chapa gris que dice que están muchos más niveles que están muchos más niveles pero que están ocultos habrán otros 6 niveles habrá ninguno los estarán preparando ya están listos y nos esperan que pasa con esos niveles hemos llegado al límite de los niveles de comentador cuay o habrán otros miles de niveles que nos esperan porque yo de una pase del nivel nivel no sé que tenía 5 pero pero después de esa rever en otra ocasión lo que le hago ver ya no tengo puntos no tengo puntos niveles porque estoy en el último nivel así que así que así que que estoy en el último nivel he hecho este vídeo todo este vídeo para contarles que he llegado al nivel 6 de comentarios entonces ¿qué nivel tienen ustedes? comenten acá abajo que se verá en su comentario ¿qué piensan? ¿harán otros niveles después del 6? déjenmelo comentado acá abajo hago este vídeo porque sé que saber cómo se puede tener éxito en esta plataforma les encanta a todas y todos ustedes pero yo les tengo que agradecer por haberme dado la oportunidad de comentarlos a todos y todas porque si no, no lograba alcanzar el nivel 6 sin sus creaciones de comentar ¡Chao! ¡Hola! ¿Cómo va? y aquí otro vídeo de los que ustedes todos esperan vamos a ver no mejor mejor así tengo siempre problemas de iluminación otro vídeo de los que ustedes esperan siempre me los piden y yo siempre los hago ¿qué pasa? ¿qué sucedió? ¿qué está sucediendo? ahora se lo explico gracias a todas y todos por haberme hecho llegar a este logro que sin todas y todos ustedes yo no lo habría logrado pero no es algo que logre yo es algo que me otrogaron todas y todos ustedes y ahora no perdamos más tiempo porque sé que lo quieren saber de qué se trata y cuay me comunicó la plataforma a mí sante chan 5 5 capa comentarios felicitaciones 5 capa comentarios felicitaciones ven 5 capa comentarios felicitaciones en realidad en realidad soy yo que me tengo que felicitar con todas y todos ustedes por haberme por haberme apoyado y seguido hasta ahora y le tengo una sorpresa yo he empezado ya hace muchos días a hacer duos pero quiero quiero que también ustedes hagan duos entonces yo ya que conseguí 1,5 capa de seguidores ahora estaré en 1,6 quiero aumentar el tráfico activo y como lo aumento el tráfico activo si me siguieron hasta este momento lo escucharán quiero aumentar el tráfico activo con todas las personas que hagan duos con este o cualquier otro de mi video si hacen tráfico activo con mis videos haciendo duos yo haré duos con los videos que han hecho no podré hacer con todos enseguida pero veré lo que podría hacer de seguro muchos de mis espectadores y espectadoras verán sus videos participarán de sus duos de los duos que harán con con mis videos y también pueden hacer videos de duos con mis videos de duos así se vuelven un trios o un cuáteres quién sabe no lo sé si haces un dúo con un video en el que se hizo un dúo que sale? un trío no esto la plataforma no lo dice si yo quiero hacer un dúo con un dúo no lo voy a intentar se va a quedar en la parte de la parte derecha el dúo y yo en la parte izquierda o viceversa bueno están interesados en hacer duos déjenlo acá abajo comentenme comenten este video háganme saber si hicieron duos y y nada les agradezco de todos los comentarios cinco capa comentarios cinco mil son muchos comentarios es muchos 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 bueno los dejo falta poco 293 segundos 90 les tengo que comunicar la siguiente cosa algo muy increíble que tal vez todas y todos ustedes no se pueden ni imaginar pero bueno aparte que tengo dos inscritos más dos seguidores más he superado los 1.400 seguidores pero no es esta la cosa que me comunica me comunicaron me comunicaron recién ahora y que sé que todas y todos ustedes están esperando por estas novedades que siempre que salen estos vídeos los ven muchas veces todas y todos ustedes entonces no me demoro más y os diré enseguida de qué se trata para no tenerlos en las espinas la plataforma cuay me comunicó que tata he recibido 5.000 me gusta ahora he superado los 5.000 me gusta consigue más me gusta con mejor contenido esto significa que en toda mi producción mi producción mi producción mi producción mi producción he logrado alcanzar cuota 5.000 me gusta por la exactitud serán algo más y probablemente en estos días me llegará una placa de esas oscuras con la copa el trofeo y escrito felicitaciones ha superado los 5.000 me gusta pero por el momento me mandaron esta esta placa clara blanca entonces hago este vídeo para atestiguar con todas y todos ustedes que se puede triunfar en cuba y cuba y cuba y acá en cuba y se puede tener éxito y me dijeron que yo tengo más éxito del 97 por ciento de los creadores que tienen la misma cantidad de subscritos niños de seguidores entonces que yo estoy en la misma cantidad de subscritos míos de seguidores entonces que yo estoy en la misma cantidad de subscritos de los estoy haciendo logros descomunales por lo menos es lo que me dijeron espero seguir así adelante pero le agradezco de antemano todos sus cumplidos y felicitaciones pero por debajo de acá de este vídeo escríbanme de lo que quieren que yo hable en los próximos vídeos vean mis viejos vídeos y díganme cuál le gustó más háganmelo saber pero sobre todo está esto 5 capa me gusta ahora 5 mil me gusta 5 mil like entonces escriban acá abajo que es que le gustaría escuchar de mí y cuál es el contenido de mi canal que más le gustó digo esto para poderme orientar aceptar y también que me digan que le gustó todo lo que yo hice hasta ahora es una posibilidad es una chance pero hay que colaborar yo ahora he recibido hasta ahora 5 mil me gusta y si voy a seguir hacia adelante gracias a todas y todos ustedes porque acá se felicitaron conmigo pero en realidad quien se debería de felicitar con alguien soy yo respeto a ustedes a todas y todos ustedes pero va a decir de que puedo comentar siempre menos vídeos porque si yo habría tenido que mirar por lo menos un vídeo de cada persona que me dio la hay que que me dio me gusta habría tenido que mirar cinco mil vídeos y eso no no es posible no es no es aceptable no es fratil le entonces me disculpen si no siempre puedo contestar a vuestro apreciamiento a vuestro seguimiento con más apreciamiento seguimiento pero ayer y hoy estuve mirando y comentando vídeos cada tanto entro y lo hago entonces gracias a todas y todos ustedes todavía una vez más por haberme hecho llegar a este logro cinco mil me gusta ahora y trataré de devolver vuestra amabilidad hola cómo les va vieron regresé y esta vez para darles una nueva comunicación lo que me acabaron esta madrugada de comunicar los de cuba y la plataforma me reconoce otro récord y sé que estas cosas les interesan a todas y todos ustedes porque son los vídeos más vistos y yo quiero complacerlos entonces no pierdo tiempo y por favor si puedan lo digo por su bien hagan dúo con este vídeo y comentenlo y compártanlo porque le dará muchos puntos y muchas views el hacer dúo con estos vídeos míos que son muy vistos y promocionados incluso por la plataforma porque demuestran cómo es posible tener éxito en esta plataforma pero ahora no perdamos más tiempo dejen sus comentarios cuáles son los vídeos míos que más le gustaron cuáles son los vídeos vuestros que más han tenido éxito y dejen cualquier clase de opinión no solamente las felicitaciones que yo agradezco muchísimo y de corazón pero ahora basta pasemos a lo que la plataforma cuba y me comunicó que es lo que más lo que más les interesa a todas y todos ustedes porque están acá a mirar esto yo lo sé yo yo lo sé que están mirando esto que yo le diga finalmente de qué récord se trata y se lo diré porque estoy haciendo este vídeo propio por eso pasemos tata 108 mil 400 views 108.4 capa views que son 108 mil 400 en realidad si ven acá este informe me llegó cuando yo ya tenía 121 mil punto 8 capa o sea en realidad ahora estaría superando los 121 mil 800 views las 121 mil 800 views pero acá se complementan conmigo por 108 mil 400 views perfecto you've broken the record perfecto tú rompiste ese record y acá dice mirar el reporte semanal del creador pero si yo rompí el record con 108 mil 400 visualizaciones ahora rompí otro record porque estoy a los 121 mil 800 o sea según ustedes cuando me mandarán otro informe diciendo felicitaciones has logrado romper otro record cuando porque yo estoy estoy conforme estoy conforme con la plataforma de kuwai que me dice 108.4 108.4 view capa views has rompido record estoy conforme con eso pero pero me lo dice por qué no me dice has rompido el record con 121 mil punto 8 capa porque porque se parece que las comunicaciones llegan después después de cierto tiempo me debería de me deberían de explicar esto porque me llega la felicitación se ve que todavía no comprobaron los 121 mil punto 8 capa me deberían de explicar esto por qué por qué pero bueno soy contento de haber superado otro récord los saluda a vuestro santa en chana tengo algo de muy importante de comunicarles muy importante y que sé que a todos ustedes les encantará escuchar lo que me refirió la plataforma lo que me refirió kuwai y si quieren hagan dúo con este vídeo porque les va a dar muchísimas visualizaciones que me refirió la plataforma que siempre la constancia será premiada hay que perseverar no hay que rendirse y hay que ser como yo diariamente por lo menos un vídeo un vídeo aunque sea una reacción a vídeos como éste o hay que firmarse sobre todo o postear fotos propias porque es lo que le agrada la plataforma entonces pasemos les voy a decir tatán lo que me comunicó kuwai publicar por 50 días el premio este consecutivos congratulaciones esta vez el mérito es también vuestro pero es mío mío por haber preservado perseverado y vuestro por haberme apoyado haberme seguido haberme querido incentivar ayudar y apoyar con vuestro seguimiento entonces les agradezco mucho a todas y todos ustedes de haberme apoyado en estos 50 días que ya llevo acá consecutivos yo creía que eran más pero como pasa lento el tiempo 50 son 30 días un mes son un mes y 20 días que estoy acá estamos en septiembre 29 de septiembre a mí parecía que eran dos meses que ya estaba acá en veces un mes un mes y 20 días o me habré saltado algún día pero no creo o este esta comunicación llega en atraso también porque a veces me dicen publicar por 50 días consecutivos a veces me decían superaste o sea llegaste a los 7000 like y tenía 7200 pero bueno hacemos que supere los 50 días gracias a vuestro apoyo activo y gracias a mi perseverancia esto hay que decirlo entonces nada eso era todo quiero hacer un vídeo lo más largo posible 5 minutos para complementarme con todas y todos ustedes por haberme seguido por 50 días pero como ven tengo 162 post con esto serán 163 162 con estos 163 me dieron con no yo di no sé esto que yo di 5400 like y he superado los 7000 like que he recibido pero estoy inscrito a más personas de las que se inscribieron a mi canal y los invito a mis otras plataformas sociales para ver el resto de mi contenido busquen en el web santenchan y descubrirán que estoy en un montón de plataformas además que esta entonces bueno les agradezco de todo que tengan buen fin de semana y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima que y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima Presten atención a lo que les voy a decir. Ante todo, hagan un dúo con este vídeo porque se ven mucho mis vídeos. Segundo, hoy me pasó de todo. Ante todo, salí de sesión de la plataforma y creía haber perdido todo porque ingresaba de alguna forma y veía que no había más vídeos ni nada. Y digo, ¿qué ha pasado? Y luego perdí las listas de reproducción, como les dije en el vídeo anterior. Pero recién cargó otro vídeo y vio que Kuwait repristinó todas las listas de reproducción como las había impostado en automático. Por lo que un consejo que les doy es de no crear a través de la página web de Kuwait listas de reproducción nuevas porque yo no lo logro hacer y no borrar las viejas porque no le conviene. En otro vídeo le haré ver las listas de reproducción que yo ya tengo porque al cargar otro vídeo anteriormente, ahora, Kuwait me recreó las listas de reproducción. Entonces, van en automático, piensa Kuwait. Y lo que Kuwait me dijo es lo siguiente. 7K me gusta, congratulations, congrats. Hoy, en realidad, tengo más de 7100 me gusta, likes. Y en realidad, ¿quién se tiene que congratular con todas y todos ustedes? Soy yo, vuestro youtuber italiano, Santen Chan. Yo participo de Zeus, que es un equipo. Y me pueden encontrar también el equipo Zeus. Pero yo soy un youtuber italiano y todos mis vídeos están subtitulados en 147 idiomas. Probablemente también el tuyo. Probablemente también en italiano, bueno, en italiano sí, y en otros tantos. Pero también en portugués, en gallego, y también en español, en español, en latinoamérica. Así que si quieren darle un golpe de ojo a mis vídeos, serán bienvenidos y bienvenidas. Pero mientras tanto, indíqueme acá abajo en los comentarios, dejen constancia con un comentario, si tuvieron problemas en esta plataforma, como por ejemplo, problemas correlacionados con las listas de reproducción, problemas que tienen que ver con el haber hecho el lag out, y después a la hora de hacer el log in, haberse olvidado con cuál medio han accedido al propio conto, como me pasó a mí, que no sabía cuál era el perfil a través del cual yo he accedido a este conto. Increíble, pero yo tengo una memoria que a veces no me acuerdo de lecturas que he hecho 30 años atrás, 40, cuando era más joven, y en vez me olvido los password, los username en común. Entonces, miren acá, soy el mister tí de la espiritualidad. Compartan, si os ha gustado, compartan este vídeo. Saludos a todos y gracias a todas y todos ustedes por los 7000 me gusta, que en realidad son 7100 me gusta. Y yo, yo me tengo que felicitar y complementar con todas o todos ustedes para deberme... Hola, queridas amigas y queridos amigos. Lo sé que de mucho tiempo esperan este otro informe semanal. Bueno, a mí me salen casi cada día, pero acá tenemos un informe semanal. ¿Y qué me comunican? Bueno, pueden hacer dúo con este vídeo. Saben que le va a ir muy bien. Me comunican que he batido otro récord histórico. 269 audiencias. Público. En mis lives. ¿Entienden? En mis lives. En nuestras lives. History. Histórico. Es un récord histórico que yo quiero convidar con todas y todos ustedes. Pero estuve trabajando todo el día porque ocurrió algo malo. Y entonces pido consejo a todas y todos ustedes. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Es que la plataforma me creó muchas listas de reproducción, como ocho. Y yo de tonto dije, voy a borrarlas muchas porque quiero crear nuevas. Y quería poner todos los vídeos que habían dos o tres en cada lista de reproducción en una única. Pero lo que pasa es que la lista máxima. Pero lo que pasa es que la lista máxima puedes poner 20 vídeos. Y ahora tengo solamente tres listas de reproducción. No sé cómo abrir otras listas de reproducción. Y por encima hay un método que es a través de la web página de Kuwait. Pero yo me inscribí, hago el login y como nada entro. Pero no entro en la página de programación. Me encuentro de nuevo afuera, haciendo el login de nuevo. No logro entrar, no logro entrar definitivamente en la página para... O sea, es muy complicado. Si alguien de ustedes sabe cómo hacer, porque yo me inscribí con el email. Me dieron el código de confirmación. Puse la clave. Y cuando voy a entrar como usuario. Entro por un instante en la que es la página de mi account y me encuentro de nuevo afuera. Entonces no sé cómo hacer. A través del web es difícil programar el perfil Kuwait para abrir otras listas de reproducción. Y a través de la aplicación no se puede. Esta es una limitación que deberían de superar, modificar. Porque no es posible que se tenga que traficar así tanto para abrir una o más listas de reproducción. Pero de todas formas, si ustedes tienen sugerencias, comentenlas acá abajo. Y compartan este vídeo haciendo dúo. Y háganme saber ustedes cuántas personas tienen en live. Yo, esta semana, este me parece que es el informe número 10. Tuve 269, que para mí fue un récord histórico. Entonces, bueno, hago este vídeo para convidar con todas y todos ustedes mis últimos logros. Espero se encuentren bien. Y por favor, díganme, ¿cómo tengo que hacer con las listas de reproducción que las borré en vez de sacar los vídeos de adentro y poner otros? Tal vez Kuwait me abrirá otras listas de reproducción, no sé. Pero cuento con vuestras sugerencias. ¿Cómo hacer con las listas de reproducción? ¡Increíble! Vean lo que acaba de comunicarme la plataforma. En este momento, es increíble, es asombroso. Es una comunicación que todas y todos ustedes esperan siempre ver, porque son de los vídeos más vistos. Y yo les aconsejo de dejar su comentario, darle like y hacer dúo con este vídeo, porque será muy visto. Visto muchas veces su dúo. Les dará muchas visualizaciones. Así que aprovechen todos estos vídeos míos. Hagan dúo. Pero basta de premisas y vamos a ver lo que me dice la plataforma de Kuwait. Awesom. Congratulations on playing more than hundred key times. View Creator Weekly Report. Asombroso. Congratulaciones en reproducir más de cien mil veces los vídeos. Pero en realidad, todas y todos ustedes saben que a este punto, yo me voy a congratular con todas y todos ustedes por haberme seguido hasta acá. Acá, más de cien mil veces, más de cien mil veces, más de cien mil reproducciones, tal vez habré llegado a cien mil y pico de reproducciones. Quien sabe cuánto, pero yo mismo me confundo y no sé qué digo. Gracias por haberme hecho superar este traguardo de más de cien mil reproducciones, hechas en más o menos cien mil veces, que es un récord para la cantidad de inscritos que tengo yo. Ciencientos diez mil, seiscientos reproducciones. Ciento diez mil tengo seiscientos, más de cien mil. ¿Me entendieron bien? Tengo ciento diez mil seiscientos reproducciones. Mil seiscientos veintitrés seguidores. La macana es esa, que no sé cuánto tiempo voy a tardar en tener cien mil seguidores. Por lo que ayúdenme en eso, porque me tienen que pagar cinco dólares. Probablemente, cuando yo llegue a tener cien mil seguidores, ¿cuánto me pagarán? Me pagarán mil dólares, porque será de acá a diez años. Si en un mes y medio, un mes, casi dos meses, tengo mil seiscientos veintitrés seguidores, entonces quiere decir que en un año tendré dieciséis mil seguidores. Y en diez años, ciento sesenta mil seguidores. No me parece que se avanza mucho. Esta plataforma, bueno, que tiene trescientos millones de seguidores, dicen, de inscritos, pero me parece que se avanza un poco lento. Porque si haces dinero, no con las visualizaciones, sino con los seguidores que te siguen, ¿cuándo se llega a los cien mil seguidores? Mil seiscientos veintitrés tengo yo. En el último, en el último periodo, aumenté de cien seguidores. No sé si es al mes o a la semana. La última semana, el último reporte fue de cien seguidores. Cien seguidores la semana para, necesito de mil semanas. En un año hay cincuenta y seis. Necesito de veinte años. Veinte años para tener cien mil seguidores. O sea, tendré setenta y cuatro años. Setenta y cuatro años para tener cien mil seguidores. Me parece que tienen que cambiar un poco las reglas. De hacer como en otra plataforma que cuenta más la visualización, que no el número de seguidores. Porque si no, acá es imposible hacer lo que publicitaban ellos. Que sacabas dinero como si fuera el Bancomat. Pero buen inicio de semana a todas y todos. Y gracias por estos espléndidos resultados. Chao. Miren lo que les voy a enseñar ahora. Y se darán cuenta de que la plataforma Kuai se está cumplimentando. Felicitando conmigo por algo que esta vez hice yo. Y que le voy a ilustrar acá. Ahora, porque sé que se van a cumplimentar también con todas y todos ustedes. Si realizan la siguiente cosa. Por lo que les será muy de beneficio. Les será muy de beneficio. Hacer lo mismo que yo. Pienso. Yo no sabía que había beneficios en hacer la siguiente cosa. Y les voy a mostrar ahora de qué se trata. Porque les podría dar incluso muchos puntos. Puntos Kuai. Pero bueno. Dejemos la charla de lado. Y vamos a comer el helado. Ta-ta. Chan-chan. Veinte vídeos con música. Congrats. Yo he empleado en veinte vídeos la música de Kuai. Y Kuai. Kuai no lo deja pasar de lado. No pierde la ocasión. Con la plataforma de cumplimentarse conmigo. Como siempre lo hace periódicamente. Porque sabe que a mis seguidores les gusta mucho ver estos vídeos en los cuales ellos se cumplimentan conmigo. Y yo les hago ver a todas y todos ustedes estas placas hermosas de las cuales hago screenshot para hacerse las ver a ustedes. Y entonces, entonces hago todo este vídeo de cinco minutos para decirles lo siguiente. Tal vez lo haré más corto. Veinte vídeos con música. Congrats. Entendieron bien. Sí. Por haber puesto música de la plataforma en veinte vídeos, se congratularon conmigo. Y tal vez subí de categoría. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo sabe? Que alguien me lo explique. Yo no lo entendí. Pero bueno. ¿A quién le importa? Tal vez ni siquiera a ustedes. Compartan este vídeo. Porque estos vídeos que yo hago son muy listos. Y por encima. Por encima. Coméntenlo. Háganme saber cuáles vídeos míos les gustaron más. Mándenme vídeos con música. A ver qué música utilizaron ustedes. Pero a ver si también, háganme saber si también a ustedes, Kuai, les mandó vídeos, placas de agradecimiento, 20 vídeos con música o más. Háganme saber, haganme saber, hagan un vídeo al día con música. Y entonces Kuai les mandará esto también a ustedes o capaz con 30, 40, 50 vídeos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Háganme saber cuál es el límite mínimo. Porque capaz que yo haga, haya hecho muchos vídeos con música y haya pasado los 20. Por lo que 20 tiene que ser el límite mínimo. Pero yo tal vez haya hecho 25 vídeos con música. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La próxima placa cuando me la mandan. ¿Quién sabe? No pierdan la oportunidad de inscribirse acá, poner like, compartir mi perfil, mis vídeos. Y no pierdan la ocasión de poder seguirme en otras redes sociales, en particular modo en YouTube. Y busquen en el web Santenchan. ¿Entendido? Bien. Porque ahí van a encontrar, a encontrar un montón de material. Va. Van a encontrar un montón de material si me buscan en el web como Santenchan. Sobre todo a través de Google. A través de Google encontrarán un montón de material si me buscan en el web como Santenchan. Un montón de material entendido a través de Google. Vuestro Santenchan los saluda. Ciao. Los saluda. Buen fin de semana. Buen domingo a todos. 2 2 ayúdenme miren lo que me dice kuai miren lo que me dice la plataforma ayúdenme porque es de mucho tiempo que me encuentro en esta situación y quiero ir adelante y gracias a ustedes que me siguieron y apoyaron hasta ahora vamos a lograrlo entre todos y ya tengo tanta gente que me sigue que ni siquiera puedo seguirlos a todos pero yo quiero ir más allá quiero ir en donde más allá de lo que me dicen quiero superar finalmente esta situación y sé que lo podré conseguir gracias al apoyo de todas y todos ustedes pero ahora les hago ver de qué se trata que les interesará porque estos vídeos les interesan siempre a todas y todos ustedes entonces basta de charlas y les hago ver de qué se trata está bien como podrán ver acá la plataforma me dice que estoy al nivel al nivel 6 o nivel corrente level 6 tengo porque a veces me llegan a de llegué la semana pasada o sea que era ayer antes de ayer 30.000 views weekly weekly views o sea 30.000 pero ahora de nuevo estoy recuperando y estoy a 7.746 views vistas de 3000 que tengo que tener para pasar este nivel que es el nivel 6 el primer nivel oro no sé después que le sigue me he olvidado pero tengo apenas seguidores 1582 me faltan menos de 500 para llegar a 2000 y acá me encuentro de bastante tiempo porque gente va gente viene y entonces yo estoy así que no subo de nivel me dieron todos estos gadgets o privilegios o no sé cómo llamarlos que ustedes podrán ver acá puedo hacer las live las las se podía hacer antes de tener esto lo pedí y me dieron la 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 vez no sé por cuál razón pero digamos que a mí me falta no sé si es el oro de segundo nivel que voy a alcanzar y decía si podría tener el apoyo de todas y todos ustedes esta mañana a la madrugada no dormí e hice seis vídeos 7 1 y con la flores a que las fotos de tus seres queridos en el celular yo tenía mis fotos así que yo soy un ser querido mío pero hice también cómo sería nuestra bebé y le puse fotos de personajes que encontré en el web y ahora hago este vídeo así que serían 8 vídeos hoy que hice ayer hice subir solamente un vídeo de un gato que comía en el patio y si ustedes quieren vayan a verlo hay días que cargo un vídeo hay días que cargo 3 hoy desde la madrugada cargue como con este hace 8 y y me gustaría ante todo si siguieron hasta acá les deseo muy feliz fin de semana qué gris que tengo la cabeza siempre más canas miren ustedes qué horror de unos años a esta parte bueno las primeras canas diez años atrás tenía como 32 33 años no bueno más de diez años y ahora y ahora bueno la barra se me hace más blanca yo digo hasta que sea la barba porque acá es esporádico lo que me crice pero veo me miro porque he visto de frente no no parece me miro así y digo si no aplastó los cabellos se ven se ven igual bueno feliz fin de semana y escriba hola qué tal les va espero bien naturalmente les aconsejo enseguida de entrada de hacer un dúo con este vídeo porque son los vídeos míos que más van en auge y que esta plataforma cuba y aconseja mucho ver pero hago este vídeo en consideración de la siguiente comunicación de que recibí desde la plataforma al encender el celular es sorprendente y se felicitan conmigo porque por el número de suscriptores que tengo tata les hago ver enseguida llegué a los ochenta y un mil trescientos virus a las ochenta y uno punto 3 se cappa views perfect you've broken the record perfetto rompiste se record view creators weekly report ver el informe del creador semanal pero decía ochenta y uno punto tres capa views son ochenta y un mil trescientos visualizaciones si no voy equivocado que he hecho hasta ahora rompiendo el record por el número de inscripciones que tengo y esto en realidad se lo debo yo a todas y todos ustedes que me han seguido hasta ahora y yo he visto como si se hacen dúos con vídeos que van mucho realmente se incrementa el número de las visualizaciones y yo que quiero que todas y todos ustedes crezcan junto a mí para poder llegar a tener un mañana cien mil suscriptores les aconsejo de hacer una un dúo una reacción un dúo con este vídeo porque así celebraremos todos juntos las ochenta y uno punto tres capa views que son ochenta y un mil trescientos visualizaciones y les propongo de hacer un dúo y después deberían de poner mi nombre no sé si se puede hacer así un enlace o de mandármelo mandarme el vídeo del dúo como mensaje para que yo me entere que han hecho el vídeo del dúo si no no lo sé si alguien ha hecho un dúo con este vídeo o con cualquier otro porque yo podría llegar a recambiar de esta forma vamos ganando todos en tráfico activo entonces hagan un dúo con este vídeo o con cualquier otro para celebrar este récord perfecto tú rompiste ese récord y si hay algún argumento del que quieren que yo hable escriban lo acá abajo escriban lo acá abajo el argumento del que ustedes quieren que yo hable y lo haré de gusto miren mis viejos vídeos sobre todo el primero que cargue me parece comiendo el popcorn pero cargue muchos otros díganme cuál vídeo mío les gusta más y hagan dúo con todos ellos porque la plataforma de kuwai me dice que todos mis vídeos son originales lo que yo ya sabía porque yo grabo aspectos de la vida cotidiana me grabo a mí charlando no grabo contenido de otros e incluso cuando quería en una live grabar algo que tenía guardado en un viejo celular fotos y vídeos no me lo permitieron entonces ni siquiera mi propio material puedo volver a subir aunque si no lo subí en las redes sociales gracias de todo y a la próxima ayer me comunicaban que había superado los 600 seguidores y hoy se van a ver he superado los 700 tengo 723 así que gracias a todas y todos por seguirme